Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, solo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, yo vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo quiero Conocerte más Dios Ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Cristo Jesús no hay otro nombre igual No Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti, solo vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo hoy quiero Conocerte más Dios Ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Y llevar tu amor al mundo Y santo como tú no hay nadie Señor Dios incomparable Dios incomparable Dios incomparable Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo y quiero conocerte más Dios Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo Todos puedan ver a Jesús en mí Construiré mi vida en tu amor Allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré movido Construiré mi vida en tu amor Allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré movido Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo y quiero Conocerte más Dios Ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Construiré mi vida en tu amor Allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré movido